Australiano mami, pero semi-acuático agente Un meludo con pie plano, perfecto para pelear Como espía es el mejor, no es un pato ni un castor Tiene muchas fans que lo aman si el dice así Es Perry, el órbito rincón Pueden llamarlo agente B Dije que lo llamen agente B